Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio. Bienvenidos a nuestra charla semanal con mi amigo, nuestro amigo José Miguel Villarroa. ¿Qué tal estás, queridísimo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Un placer estar otra semana más contigo en esta charla que tenemos tan interesantes. Oye, que me escriben mucha gente diciendo, coño, ¿qué has hecho con José Miguel? Porque claro, cuando está en España haciendo programas, siempre está gritando, insultando, gesticulando y contigo sonríe tan claro porque somos de la misma banda ideológica y hablar conmigo es mucho más agradable que hablar con alguno de estos. Entonces, no quiero insultarles porque como tú ya hemos hablado varias veces, algunos de ellos entienden marxismo y teoría de todas estas cosas mucho mejor que la mayoría de los políticos, pero aún así, tú ya estamos en un bando y los otros están en el otro bando. Así que, bueno, yo creo que es la razón, ¿no? Aquí no aparece nadie diciendo que los pobres son pobres porque son tontos. Claro, y porque deciden ser pobres. Tienen ser pobres, que los jóvenes son unos vagos, que los pensionistas tienen derecho a la pensión, claro, esto, aquí no decimos estas cosas y por lo tanto, hombre, uno tiene que... No decimos estas cosas porque somos un poco más inteligentes que el inergúmeno, gordo, chancho, jabalí feo que lo había dicho. Entonces, claro, entonces uno, aquí tenemos una conversación distendida que se puede hablar y ya está, y coincidimos en algunas cosas, a lo mejor no estamos totalmente de acuerdo, pero hay unas coincidencias y tal, claro, cuando se dicen determinadas burradas de la vida, pues uno tiene que saltar y tiene que contestar. Y tiene que ser, y tiene que ser vemente, ¿no? Porque, claro, y aparte, a ver, yo normalmente estoy solo en esos programas. Solo contra cuatro o cinco, te has roto dentro. Solo contra mí, entonces tengo que gritar porque si ya empiezan a hablar entre, entonces no se escucha lo que yo digo. Entonces, claro, las cosas son totalmente distintas y diferentes a ti. Oye, que lo que sigue estamos de acuerdo siempre es que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Eso no quede ninguna duda. Somos agentes del cambio de Santiago Bernabéu, cobramos de Florentino Pérez, y a la semana que viene nos va a venir el próximo cheque. El próximo cheque, por este programa, en este programa. Hablando de Real Madrid, vi los comentarios, bueno, vi la respuesta tuya a Xavi, el entrenador de Barcelona. Mira, yo no vi el partido, porque yo no veo partidos, no puedo gastar una hora y media de mi vida viendo el partido del fútbol, pero sí veo los, digamos, resúmenes. Oye, no sé, ¿tú qué opinas? Porque había unas, digamos, conclusiones por parte de los árbitros un poco, no sé, dubosas, o lo estoy viéndolo mal. Bueno, vamos a ver, la mano es mano, yo, a ver, si tú me dices si la mano de que da el penalti, que es el primer gol del Madrid, yo considero que es penalti, para mí no son penaltis, pero el problema es que en estos momentos, en la reglamentación, esa mano es penalti. Bueno, tiene todo esto, yo puedo entrar en que esa mano no debería ser nunca en la vida penalti, ¿vale? Pero una cosa es lo que yo piense, y mucha gente piensa, que esas manos no son penaltis, porque una persona cuando salta al lado de otra persona, que se tocan y no sé qué, pues las manos se mueven, pero no es una mano que esté cortando la dirección del balón, bueno, pues entonces yo entiendo que eso no debería ser penalti. Ahora, si la reglamentación que se ha puesto con las manos dice que es penalti, pues es penalti. Luego, la falta del segundo y tercer gol de la Almería es falta al inicio de la jugada, porque le pegan una bofetada, bueno, le da en la cara a Bellingham, por lo tanto es falta. Y después el gol es con el hombro, es decir, no hay historias, porque si le das con aquí, esto no sale el balón. Pero esto no es mano, vamos a ver, la gente, a ver, claro, la mano es esto, es evidente, pero la gente tiene que saber lo que se entiende por mano en fútbol, que es del codo para abajo, porque si la gente mira, cuando se... O sea, hay una reglamentación que define que la mano no es solo la mano, sino hasta el codo. Pero aquí no es mano. Entonces, ¿por qué? Si tú coges, cuando hacen la línea de fuera de juego, marcan el codo. Si una persona tiene esta parte adelantada, es fuera de juego. ¿Por qué? Porque se entiende que con esta parte puede jugar. Entonces, si para el fuera de juego se considera que esta parte es válida para pitar el fuera de juego, se entiende que si yo hago así y le doy con esto, no es mano. Es que es tan fácil como eso. Pero es que aparte las imágenes frontales, que son las con las que mejor se ve la jugada, se ve que le da con esto. Y esto nunca en la vida, y cuando había las lías de que esto también era a mano, esto nunca en la vida ha sido a mano. Lo que sí que es cierto es que Barça no juega bien. Madrid, bueno, en los últimos partidos... El problema del Madrid es que Ancelotti hace el desastre. Ya está. Porque tú no puedes jugar cuatro partidos seguidos y con la traya que tuvo los tres anteriores, con prójogas, etc., poner la misma alineación. Tienes que hacer rotaciones. Y no las hizo. Oye, Capello hace lo mismo. Claro, bueno, pero la primera parte del Madrid... Pero tú crees que no hay equipo más allá de 11 o 12... No había tantos partidos como ahora. Ahora se juega un montón de partidos. Entonces, claro, el problema es que la primera parte del Madrid es un desastre. Empecemos por ahí. Si yo no niego, la mayor. Es decir, la mayor... Es decir, Ancelotti le pasa que es un hombre con suerte, porque hace un desastre del partido, y como lo único que se está hablando es del arbitraje, pues su desastre queda tapado. Y después del desastre que está metiendo en la portería, que si ahora pongo a uno, ahora pongo al otro, al final no está ninguno de los dos en condiciones para ser portero del Madrid en estos momentos. Claro, porque juégate con un portero, coge confianza y ya está. Porque luego los dos porteros son mucho mejores. A ver, no son mejores que Courtois, evidentemente. Pero son mejores porteros que los que están demostrando ahora mismo. Pero como ninguno de los dos sabe si va a ser el titular o no, pues salen con nervios, salen con desconfianza, y entonces nos están metiendo goles de chiste. Pero es porque estás jugando mal. ¿Tú crees que Madrid no tiene...? Igual que Paul Unin y ya está, y se acabó la película. ¿Tú crees que Madrid no tiene banquillo? Porque, o sea, es decir, yo no lo sé. Lo que no tiene es un entrenador moderno. No está. Este es el problema. Con el banquillo, el equipo que tiene el Madrid, si tuviera otro tipo de entrenador, el Madrid en este momento le estaría sacando 20 puntos al set. Oye, entonces la pregunta, o sea, ¿quién es...? Porque yo estoy viendo los entrenadores en España. Simeone, ¿ya va a ir cuantos? En España no. Yo estoy hablando de entrenadores que están entrenando por Europa. Sí, pero ¿a quién pondrías? ¿Cómo se llama? ¿Clubb de Liverpool? Yo creo que, bueno, puedes traer a Klubb, puedes traer a Xavi Alonso, que está en el Leverkusen, que lo está haciendo muy bien. Sí, eso sí. A Gelman, que está en la selección alemana. Hombre, pero también es cierto, José Miguel, que entrenar al Leverkusen no es lo mismo que entrenar a Madrid. Sí, de jugar al Leverkusen. Hombre, claro, evidentemente. Es decir, claro, cuando tú no tienes las mismas... La misma presión y las mismas obligaciones de entregar al Leverkusen, a ver, si al final no gana la Bundesliga, pero queda para la Champions, pues es un éxito. Y si gana la Copa Alemana, pues es un éxito. Evidentemente, entrenar al Bayern, hablando de Alemania, o entrenar al Madrid, pues tienes una exigencia de que tienes que ganar la Liga, casi por lo menos lucharla por obligación, y la Champions, pues tienes que hacer un papel digno en la Champions y como mínimo intentar ganarla. Eso es evidente, pero yo cuando hablo, hablo de lo que ves a los entrenadores, que hacen cosas, que hacen crecer deportivamente al equipo. Y esto Ancelotti no lo hace. Entonces, bueno, a ver... Y le quieren renovar, si no me equivoco, ¿no? No, ya la han renovado dos años. Renovaron antes de fin de año. Pero claro, este es el tema, es decir, el problema. A ver, ya sé que la gente dice, pero Ancelotti gana, no sé qué. Bueno, pero es que... Si tuvieras otro entrenador, también ganarías, y el equipo ganaría mejor. Eso quiere decir que no perderías partidos, porque ahora vas a perder partidos. El fútbol no va a estar invicto toda la cantidad. Hombre, han perdido uno contra Atleti, y han perdido... No, han perdido exactamente dos partidos en la temporada. Es decir, un partido de liga contra el Atlético de Madrid, y luego contra el Atlético de Madrid, que lo eliminó de la Copa de Red. Lo demás, pues, los ha ganado, los ha empatado. Pero bueno, es decir... Pero más allá de eso, yo lo que pido es un crecimiento deportivo del equipo. Y no lo hay. No lo hay, no, no, no. Que hace un crecimiento deportivo del equipo. Eso es lo que yo pido. Independientemente de que, a ver, en Madrid con el equipo que tiene, lo normal es que gane el 90% de los partidos que juega. Oye, ¿y la trae de vuelta Mourinho? No, Mourinho ya no va a volver. Ya está historia, ¿no? Pero ¿te acuerdas la segunda temporada de Mourinho? O sea, el contraataque. Es una cosa... No, Mourinho, Mourinho, a ver, Mourinho tiene... Tiene mucha responsabilidad en el crecimiento que hizo el Madrid. Porque cuando llegó Mourinho al Madrid, en Madrid era un desastre. Sí. Y Mourinho lo hizo crecer. La verdad que no se ganó, a lo mejor la Champions, pero sí ganó la Liga y ganó tal. Pero le hizo crecer y le dio un espíritu de equipo y de luchar, cosa que no tenía. Bueno, pues esto es importante. Y sacó la luz que había unas cuantas canallas del Madrid empezando por Casillas. Bueno, ahí hubo... Yo creo que la tercera temporada ya la cosa se... A Mourinho es verdad que le pasa siempre que las terceras temporadas... Se hartan un poquito de él, ¿no? No le aguantan mucho en ningún lado. Pero bueno, mira, lo que ha hecho la segunda temporada... A Cómo le ha pasado tal, pero es verdad que él tiene una parte de responsabilidad del crecimiento deportivo del Madrid. Está claro, está claro. Oye, te quería hablar... Ya hablamos de cosas serias. Ya pasaron 100 años desde la muerte de Vladimir Ilyich Yulianov Lenin. O sea, 21 de enero del año 1924, ¿no? 100 años desde la muerte de uno de estos... ¿Cómo lo llamaríamos? De los más grandes... O uno de los más grandes tecnólogos sociales. Lenin. Y hay muchas disputas, ¿no? En torno a la figura del líder, ¿no? Con mayúscula, que estas disputas nunca terminarán. Porque, bueno, la base de la enseñanza es la lucha y también la distracción de este viejo mundo. Y la lucha da lugar a la lucha del mismo modo que la teoría de la lucha da lugar a la lucha entre las masas. Y para esto, de ninguna manera, excluir la mente de un teórico, sino a una persona que, digamos, creó una tecnología que destruyó cimientos, dorcó a gobernantes, obligó a un hermano a ir contra otro hermano, a matar, etcétera, etcétera. Y esto no es un intento de humillar, de alguna manera, este gran tecnólogo social y su tecnología, sino una, digamos, declaración de la eficacia de la tecnología que desarrolló a partir de esta teoría de Marx. Yo vamos a hablar de cosas que el 99,9% de los agentes no entienden ni saben lo que es, pero es importante. O sea, en cuanto al comunismo, hablando del comunismo, yo sigo manteniendo mi punto de vista. No se puede construir una ideología sobre el materialismo, solo hay una razón, porque todo lo material no es eterno, solo Dios es eterno si uno es el creyente. Es decir, no tiene sentido aferrarse al comunismo, una comuna siempre se desmoronará, sino una comunidad basada en lo eterno, en Dios y Dios es el hombre. Una sola persona puede manipular cosas materiales durante muchísimo tiempo, como hemos visto, ¿no? Pero esta manipulación no puede ser infinita. Y hoy, repito, bueno, hoy no, 21, cumplió 100 años de la muerte de este gran científico social que yo creo que merece la pena estudiar y comprender algo que las escuelas de élite lo hacen y las escuelas para la masa aborregada no lo hacen. Pero yo creo que es necesario y posible estudiarlo de alguna forma solo si tú metes a Dios en la ecuación. Entonces yo te quería preguntar, y de esto hablamos, ¿tú estuviste alguna vez en la Plaza Roja? ¿Estuviste en el mausoleo? Sí, 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 sí. Es claro, dos veces. Antes de ir a vivir a la RDA, que estuve en Moscú, debía ser el año 81, 82, y luego ya una vez, viviendo en la RDA, una vez que estuve, fui a una visita de temas laborales a Moscú y a Leningrado, entonces se llamaba Leningrado, y sí, siempre que he ido a Moscú, pues he visitado, a dos veces que he estado, pues he visitado el mausoleo de Lenin, también la tumba de Stalin, que está un poco más atrás, pero sí. Hombre, yo creo que es el político o pensador más importante del siglo XX. ¿Por qué? Porque él desarrolló, como bien dices tú, no solamente una ideología, sino una forma de derribar el sistema capitalista burgués. ¿No? Entonces él enseñó, no solamente la ideología que habían puesto Marx y Engels, y que, bueno, ellos habían hecho la teoría, ¿no? Pero luego la práctica, es verdad, que, bueno, no se habían dado las circunstancias de la época en que tanto Marx como Engels vivían, para poner un poco esa parte de la teoría a la práctica, ¿no? Él llevó la teoría a la práctica, y es verdad, que, como les enseña a veces, pues es aquello que decía Marx, un paso adelante y dos pasos atrás, ¿no? Porque la situación a veces, pues te le lleva a no caer en ese, a veces, que gente que cae en ese purismo ideológico, que a veces es más paralizante que otra cosa, ¿no? Entonces él, evidentemente, no solamente destruyó un sistema, sino que con su pensamiento y su forma de ver cómo iba la situación, pues creó otro nuevo, ¿no? Y construyó, bueno, puso los cimientos para construir lo que luego sería la URSS, que acabó esa obra de Lenin, pues la termina Stalin, convirtiendo a la URSS en una potencia mundial, ¿no? Bueno, yo creo que por eso, yo creo que por eso, está, bueno, desnotado, desnotado por parte, y criticado por parte de las élites, porque es evidente, que las cosas que él decía, y que hizo, pues todavía siguen vigentes, yo creo que sobre todo ese Lenin pre-revolucionario, la revolución del XVII, sigue todavía muy vigente, ¿no? En estos momentos de páramo, si alguno puede llamarle de alguna manera, de páramo teórico, ideológico, que existe en la izquierda, de qué hacer y cómo hacer, parafraseo su obra, ¿no? De qué hacer, de 1905, que pues sigue siendo totalmente lo que él decía, vigente, evidentemente adaptado a las circunstancias actuales, que también son un poco diferentes a las épocas en las que él escribió, pero creo que lo que es el tronco ideológico, teórico y práctico de las cosas que él decía, y luego hacía y luego hizo, sigue siendo totalmente vigente, y es más, incluso en su época en que él era el presidente, o bueno, el secretario general de la naciente Unión Soviética, cómo se construyó el Estado, el Estado soviético, ¿no? Con esas, bueno, en algunos momentos retrocesos, como fue la nueva política económica, pero que era necesaria después de salir de la guerra civil, pues cómo construyó un Estado, ¿no? Entonces, y un sistema diferente, ¿no? a lo que era el sistema capitalista, y demostrar que esa teoría, no solamente estaba en la teoría, y por lo tanto, como tú has dicho, crees que la creyéramos como una forma religiosa, ¿no? De que el capitalismo se caerá por sí solo, y entonces ya por la bondad humana, pues se construirá el sistema comunista, no, sino que las cosas en la revolución se hacen, no se esperan, pues si esperas que venga la revolución, pues no va a venir nunca, y la revolución se hace, y luego una vez hecha, pues se construye el nuevo mundo o la nueva sociedad, y yo creo que ahí es lo importante, y por eso está muy criticado. Tampoco se ha celebrado mucho en Rusia, ¿no? El centenario, No se ha celebrado absolutamente nada. No sé si es porque, como están en el calendario juliano, y el centenario será la semana que viene, pues no sé si ha... No, no se celebran porque el país nuestro, mi país, sigue siendo país liberal banquero financista. El país sigue la doctrina, en gran parte, Moscú torre a Roma. No somos occidentales. Desafortunadamente, a Putin le cuesta entenderlo, y como a la gran parte de la sociedad, sobre todo la élite que gobierna el país, sigue siendo liberales financistas pro-occidentales, simpatizantes del occidente, donde supuestamente todo es mucho mejor. Entonces, tanto las fechas claves de Lenin o de Stalin, porque Stalin, tú y yo hemos hablado de eso, Stalin sobre todo es, no Stalin como persona física, sino como concepto. De hecho, es la mitología de Stalin, del mito de que construyó, de que hizo de la Unión Soviética una potencia. Stalin es la responsabilidad personal frente a los acontecimientos. Digo lo que se ve hoy, me refiero a que estamos hablando de Rusia, digo que el sentido de que a Stalin se le mantenga, por parte incluso de estas élites que tú dices, se le mantenga un respeto, yo creo que no es tanto. Más terror que respeto. Más terror, ya, ya, parte de terror, pero me refiero, el respeto, que sí que, por ejemplo, se reconoce, y a lo mejor sí que se celebran cosas de Stalin, y más va por lo que es, lo que se ha convertido también, para ellos, en el mito Stalin, ¿no? Que diríamos, ¿no? Que es el hecho de ponerle, en lo que ellos hacen, ¿no? En estas celebraciones que ellos hacen, de las celebraciones de las grandes figuras rusas, de ponerle al lado de Pedro el Grande, o de Catalina la Grande, ¿no? En el sentido de que fue una persona que construy, que hizo de Rusia, o de la Unión Soviética, en esos momentos, pues una potencia mundial, ¿no? De cogerla de la nada, y porque es verdad que con Lenin ya hay un crecimiento, pero bueno, Lenin muere muy pronto, es decir, no, de estatua de balbuceante, digamos, de la Unión Soviética, pero Stalin es quien coge ese legado y construye a la Unión Soviética y le hace una potencia, no solamente europea, sino mundial, ¿no? Y nosotros seguimos chupando. Es el mito de Stalin que se mantiene en la Rusia actual, no tanto el Stalin comunista, ¿no? Que no se celebran sus mejoras de la vida de la gente, esto es evidente, ¿no? O sea, nosotros seguimos chupando del legado de Stalin para que la gente lo entienda, O sea, lo que se le mataron en 1953, estamos hablando. Bueno, a ver, hay que reconocerle a Putin que ha recuperado muchas de las cosas que había en la Unión Soviética puestas por Stalin. Este es un punto muy interesante, lo que quiero comentarlo contigo, porque en la historia de Rusia ha habido, digamos, tres Vladimirs, o sea, el príncipe Vladimir, Vladimir Lenin, ¿ok? y Vladimir Putin, pero esto hablamos un poco más tarde. Yo te quería preguntar una cosa, que, bueno, una de las cosas que se asocia mucho con Lenin, volviendo a Lenin, es la frase dictadura del proletariado, y esta es una frase muy mal entendida por la gente pensando, ¿tú cómo entiendes esto? La dictadura del proletariado. la dictadura del proletariado es una fase transitoria, es decir, hombre, no es que la utilice Lenin, esto aparece en las obras de Marx y Engels, en el manifiesto comunista, aparece en la dictadura del proletariado. A ver, lo que pasa es que Marx y Engels ya define la dictadura del proletariado como el gobierno, es decir, claro, aquí el problema es que, claro, se entiende dictadura como un poder onímodo de que está allí el ejército, la policía, y por lo tanto, te tienen controlado y no te dejan hacer absolutamente nada. Bueno, es que el concepto de dictadura del proletariado no tiene nada que ver. Sí. Ellos utilizan la palabra dictadura, que tenía un, no tenía, de verdad que era un cádiz peyorativo, crítico, pero no en el sentido que se puede entender hoy en día la dictadura, ¿no? Es decir, en el sentido de que era el momento en que la mayoría de la población, que era la clase trabajadora y desfavorecida, pues ocupaba el poder y por lo tanto imponía, imponía sobre la minoría, que era la clase explotadora, imponía su proyecto y su modo de entender la vida. Estaban hablando de fusilar a 200.000 personas, esto no se está hablando ahí, ¿no? Claro, el tema, claro, Lenin lo que lleva a la práctica es la teoría esta de la dictadura del proletariado. Exacto. Ya está, claro, lo ponen en práctica. Entonces, cuando se dice, ¿no? Es que, claro, que los bolcheviques están, bueno, perdone, hay que decir, porque claro, la historia habrá que saberla y hay que explicarla de la A a la Z, porque si no, nos perdemos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es manipular. A ver, el problema es que allí se produce la revolución proletaria y a los cinco minutos hay una guerra civil con intervención extranjera y, por lo tanto, el gobierno bolchevique tiene que tomar medidas que, sí, yo no lo sé, pero seguramente por los escritos de Lenin y por los escritos de otros bolcheviques del momento, si no hubiera habido esa guerra civil y esa intervención de tropas extranjeras, porque hay que decir que intervieron los Freikorps alemanes, que intervieron tropas británicas, los chesos, los chesos, tropas japonesas y tropas estadounidenses. Así es. Es decir, por lo tanto, es decir, una prácticamente coalición mundial para derrotar y destruir el estado bolchevique y es gracias a los bolcheviques y la construcción del ejército rojo y de la guerra civil y del establecimiento del comunismo de guerra, que claro, el comunismo de guerra se llama comunismo de guerra porque estaban en guerra civil. A lo mejor, pues seguramente si no hubiera habido estas intervenciones extranjeras no se hubiera aplicado el comunismo. Entonces, claro, el tema es como lo de siempre. Es decir, ¿quién genera la violencia? Pues la violencia la genera quien, hombre, invade un país porque no está de acuerdo con lo que el pueblo ha decidido. Entonces, claro, la primera violencia no viene por los bolcheviques, viene por aquellos que atacan a los bolcheviques y evidentemente te tienes que defender y no te vas a defender con el alirio en la mano y hablando de diálogo como las pamplinas de izquierda que tenemos ahora. Por lo tanto, claro, eso se establece ahí y entonces, es decir, claro, luego entender violencia, hombre, quitarle un palacio a un aristócrata para que entre a vivir gente que estaba viviendo en barracas en las fábricas de Moscú o Leningrado, eso es violencia, no, me parece, no, me parece que la violencia es tener un palacio y que haya gente que esté viviendo en barracas sin luz, sin electricidad, sin electricidad, sin las medidas necesarias, esto me parece que es la violencia, no es quitarle a un señor y decirle, mire, usted no lo vamos a echar a la calle porque no se echa nadie a la calle, pero usted tiene aquí un palacio donde caben no sé cuántas familias, pues mire, usted va a compartir eso, porque cuando se dice, no, que la gente, si usted tiene un piso se lo quito, no, perdone, no le quitemos el piso a nadie, se le quitaba a la gente que tenía unas viviendas impresionantes y que, hombre, había gente durmiendo en la calle para que la gente no se entienda, entonces, claro, esta es la violencia, la violencia viene y evidentemente, hombre, a ver, si tú quieres destruir el sistema y quieres construir un sistema nuevo, a ver, no vengamos con la ingenuidad, porque incluso los estados democráticos burgueses liberales se han creado con violencia o es que acaso los ingleses no hicieron dos revoluciones y en una le cortaron la cabeza a Carlos I. Totalmente. No, y es para no hablar los americanos con las guerras de independencia también fue con violencia y si no vamos a la revolución francesa donde, por cierto, si me permitís el apunte, hombre, quien cortó, quien guillotinó más gente fueron los termidorianos y no Robespierre. Lo que pasa es que, como decía Walter Benjamín, la historia la escriben los vencedores, no los vencedores. Está claro. Y entonces se pone claro que Robespierre el terror de Robespierre, la gente cabezas cortadas, tenemos las novelas aquellas de Dickens, historia de dos ciudades y todas estas cosas, la pimpinera escarlata allí como Robespierre pintado ahí, vamos a cortar la cabeza a este, un personaje de tal, tal, y luego tú analizas y a ver, yo invito a la gente, esto puede ser que es pesado, pero se pueden ir a los archivos nacionales franceses que están ahí en París, allí lo tienen todo y que busquen el número de ejecutados durante el periodo del terror y verán que en el primer año del régimen termidoriano, que es el que viene después del terror, hay el triple, el triple de ejecutados que en los dos años y medio que hubo el terror. Sin olvidar que la revolución francesa es teledirigida desde Londres, pero bueno, de esto podemos hablar el otro día. Pero me refiero, me refiero, me refiero que, claro, es decir, cuando se viene aquí a hablar de la violencia y de, hombre, es que la primera violencia la ejerce el que tiene el poder. Porque si el que ejerce el poder hace un uso del poder como mínimo, ya digo, como mínimo, como mínimo, que la gente viva con dignidad, el pueblo no se levanta. Entonces, si el pueblo se levanta es porque el que está ejerciendo el poder, y no digo el gobernante de turno, digo el sistema, es que el que está llevando a la gente a la indignidad y a la indecencia de su modo de vida. Entonces, esa es la primera violencia. Sí. Y a partir de ahí, pues entonces, claro, es decir, el tema es este. Fíjate que... Ahí está el legado, y yo creo que esto es lo importante del legado y de la enseñanza de Lenin, ¿no?, para las generaciones futuras. O sea, hablando de esta dictadura, ¿no?, del proletariado, el verdadero objetivo de Lenin y su partido como esta vanguardia organizada es producir no solo una revolución, sino un Estado revolucionario. Es decir, un Estado cuyo significado es, bueno, a propósito, no sea la defensa de la explotación, sino la lucha contra ella hasta su completo desmantelamiento. Entonces, solo en todo, el tema de esta extinción del Estado cobrará relevancia. Claro, pero el Estado, claro, a ver, la Unión Soviética se construye como Estado proletario internacionalista para extender la revolución al mundo y la Unión Soviética, claro, el problema es que estaban en guerra civil, pero la medida que pueden, pues apoyan a la revolución esparta de Alemania, apoyan al régimen de Belakum en Hungría, ¿cuál es el problema? Claro, el problema es que llega un momento en que la Unión Soviética está aislada porque estas revoluciones no han triunfado y lo veo se ha vuelto a imponer, es el Estado capitalista y tal, que pone un cordón sanitario con la Unión Soviética, no hay que, hay que recordar. Y aquí está la disputa, claro, que Lenin ya no llega a vivir, que, la verdad, que él muere en el 24, pero ya, ya en el 23, ya tiene la apoplejía y prácticamente no participa en la vida política, solo puntualmente, el problema es que a partir de ese momento lo que se plantea es aquella división, ¿no?, entre Trotsky y Stalin, que Trotsky defiende mantener la revolución mundial y Stalin dice, bueno, la revolución mundial en estos momentos no es viable, no es posible porque no se dan las circunstancias en ningún sitio y hay que construir el socialismo en un solo país. Yo creo que ahí también es el legado que nos da Stalin y entonces, claro, se crea un Estado fuerte, que esto va en contra del Marx. Fuerte es mucho más duro, o sea, claro, pero son las circunstancias, es decir, claro, el problema es, es decir, claro, nosotros como comunistas lo que queremos es el paso de ese modo de producción socialista que decía Marx al modo de producción capitalista donde se produzca la desaparición del Estado porque ya no tendrá sentido. Pero claro, para llegar a eso es verdad que se tiene que producir un cambio en todo el mundo porque si tú solo se produce en un país o en dos o en tres y tú disuelves el Estado, hombre, los países que están alrededor que son capitalistas pues te van a destrozar a los dos segundos. Entonces, claro, tú para defender esa revolución, los logros de la revolución y el legado de la revolución mientras no se produzca esa revolución mundial y la mayoría de los países la gran mayoría de los países pues sean comunistas pues entonces tienes que mantener un Estado para proteger a la gente y proteger el legado de la revolución. Entonces, claro, necesitas también un Estado fuerte. Claro, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que en el Estado capitalista, burgués el Estado está al servicio de una minoría en el Estado socialista que es un Estado transitorio el Estado y los órganos del Estado están al servicio de la mayoría. Esta es la gran diferencia que la gente tiene que entender. Y entonces, claro, a ver, por cierto, cuando se dice que la gente no decidía, bueno, en los países socialistas la gente votaba. Se votaba. No, no es aquello que a mí la voto porque la quitar y se vota no sería absolutamente para nada. Pero bueno, la gente votaba. Cuando se dice aquí que no, la gente no votaba, no, no, la gente votaba. Había elecciones. Entonces, este es el tema. Lo que pasa es que es evidente que quien se presentaba a las elecciones pues luego tenía que cumplir la constitución de aquellos países. Y ya ves, en la RDA se presentaban partidos que no eran comunistas. Se presentaba la CDU, que eran derechas, demócrata cristiana y se presentaban los liberales. Incluso en el último año se presentaban los verdes, que ya sabemos, vemos todos los verdes lo que son. Bueno, ya había partido verde. Bueno, entonces, es decir, lo que pasa es que una vez estaban en el Parlamento tenían que cumplir con la constitución de la RDA. Pero me refiero que claro, que me dicen, bueno, pues ustedes han mantenido un Estado. Bueno, claro, hay que mantener un Estado porque tiene que defender a la gente. porque si destruimos el Estado mientras no se ha producido la Revolución Mundial, pues claro, dice, no, es que Marx decía, bueno, es que Marx y Engels lo que pensaban era que la Revolución Proletaria tendría el mismo tipo de desarrollo que la Revolución Burguesa. Es decir, que sí se produciría en un país, pero automáticamente se producirían Revoluciones Burguesas en todos los países y que en un corto periodo de tiempo todo el mundo, igual que había sido burgués, se había producido en las Revoluciones Burguesas, se producirían las Revoluciones Proletarias y por lo tanto en un corto periodo de tiempo toda la humanidad, toda la humanidad viviría en el modo de producción socialista, por lo tanto se podría dar el paso en el modo de producción comunista. ¿Cuál es el problema? Que eso nos ha dado, ni se dio. Entonces, una vez. Fíjate, una de las cosas que están comentando mucho es la pregunta si la Revolución, hablando de Revolución, puede ser derrotada por la evolución y para mí eso es una idea profundamente errónea. el proceso natural de este desarrollo del poder, yo creo que rara vez sigue el camino de su mejor. O sea, se puede crear un modelo, pero solo una estrategia de una qué, una Rusia a largo plazo, es decir, durante varios cientos de años, etcétera. O sea, es un modelo de tan largo plazo que la base debería ser el otro, que es Dios, volviendo a lo que comentamos antes. o incluso el tema de Dios ya está provocando una división, o sea, es imposible construir un modelo hablando de Rusia a largo plazo sobre una base que no sea eterna. Porque en todos los demás casos el poder se esforzará por conservar el máximo del poder y la degradación. Y eso es un vicio del poder y este reemplazo del presidente, de igual, este o cualquier otro, no cambiará esto de ninguna manera porque en un sistema en el que gobiernan grupos financieros e industriales es lo que comentamos antes, somos la gran parte de la élite sigue siendo apoyando el liberalismo planetario. Es el poder real del presidente es muy, muy limitado hablando de por qué Putin no hace las cosas que hace y volviendo al tema de la revolución. O sea, si puede emprender un nuevo camino de alguna forma del desarrollo del país, da igual si estamos hablando mediante la revolución, mediante la, incluso la re-revolución, y la re-revolución no es cuando construimos un mundo nuevo sobre las ruinas, sino cuando llevamos a un cambio, de alguna forma, a una transformación de los valores que fueron inventados por medios revolucionarios. De hecho, Stalin hizo una nueva revolución que cambió enormemente las ideas de Marx, también de Lenin y sobre todo de Trotsky. Ahora Putin está intentando como mínimo juzgar por los signos que estamos viendo poco a poco y llevar a cabo esta nueva revolución. Ese es el decreto, por ejemplo, sobre valores tradicionales que hemos visto en su discurso de Navidad. Sus mensajes, o sea, literalmente, la prohibición de la re-asignación de género, comienza un movimiento hacia la restricción del aborto, una pequeña purja de lo que estamos viendo en los medios de comunicación, sobre todo totalmente comprados por el occidente. Es decir, nadie está llevando a cabo una revolución contra las ideas capitalistas del principio, pero como resultado de esta nueva revolución deben comenzar a trabajar de manera diferente. Y lo mismo es, digamos, hablando de este camino, no confundirlo con el tercer camino, porque suele ser el capitalismo. Porque, o sea, tanto Lenin como Stalin estaban hablando, o sea, que la tercera vida es una utopia, una utopía. No hay tercer camino, o sea, cualquier tercer camino es un retorno del socialismo al capitalismo y bajo el capitalismo esto es la conservación de sus contradicciones y no su resolución dialéctica. Y no hay duda de que si la URSS estuviera ahora dentro de sus fronteras geográficas, no anteriores, cuando era un país con las 15 republes, sobre todo, la misma base ideológica y política, pero con la inclusión de elementos manejables del mercado y una economía multiestructurada. Ahora seríamos muchísimo más que Chino en todos los sentidos de la palabra. ¿Tú qué piensas? Bueno, eso va a ser un poco historia ficción. Puede ser que sí o no, tampoco se sabe. A ver, yo creo que la revolución de los valores, yo más que revolución diría que es reacción a un movimiento, ¿no? Es decir, es verdad que ahora lo que llamábamos la dictadura de lo políticamente correcto, ¿no? Y toda esta serie que nos quiere cambiar todo un montón de cosas, bueno, yo creo que por parte de determinados dirigentes o de determinadas personas pues hay una reacción a ello. También la tenemos nosotros, pero no gobernamos en ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, claro, yo creo que hay una reacción. Entonces, el problema es la reacción que camino toma. No digo camino autoritario ni estas cosas, no entro por ahí. Me refiero a qué camino toma, ¿no? Porque claro, si la reacción a esa muñeta que nos están metiendo ahora de la resignación de género que un niño con ocho años se puede cambiar de género y todas estas cosas, lo que lleva es al camino de, bueno, entrar en temas más que al final lo que te queda es en una moral o en una importancia de valores que no dejan ir más allá de lo que son valores morales eclesiásticos o religiosos, bueno, yo creo que también es una involución. Es decir, yo creo que una cosa es criticar esto y otra cosa es que lo que tengamos que defenderse aquello. Vamos a aclararlo, o sea, la idea de izquierda como idea del progreso social. Pero la izquierda de izquierda no hay ahora, claro. No debe confundirse, yo no estoy hablando de este izquierdismo neoliberalista. Ya lo sé. A la izquierda no se trata del feminismo, energía, no, no, a ver, la izquierda real es la lucha de clases. Claro, protección familiar, progreso. Ya decía Rosalburgo, Clara Tsekin o Alessandra Kolontai, ¿no? La liberación de la mujer y por ende también del colectivo LGTBI está en la lucha de clases. Porque a la mujer, a ver, verdad que puede haber una... Las mujeres han estado históricamente en una situación peor que los hombres por el hecho de ser mujeres o las discriminadas. Pero, obviamente, hoy, hoy en día, a ver, a la mujer se le discrimina según su clase social, que es lo que decía Rosa Lucemburgo. Porque a una mujer que es multimillonaria, y presidenta de bancos, que también lo hay, en España tenemos una, pero yo no creo que a esta señora la discrimine nadie, ¿no? Por su clase social. A quien puede discriminar es una señora que está limpiando la casa de no sé quién, de ella misma, de esta señora, que, por cierto, esta señora que preside el Banco Santander, a la señora Nabotín, no tiene ningún problema en despedir trabajadores. Vamos a hablar de Botín, de las coprovides, de el site. Y no tienen problemas de despedir a mujeres y no tienen problemas de pagar salarios de basura a hombres o a mujeres, ¿no? Exacto. Entonces, me refiero que el tema está en la lucha de clase, el colectivo de GTI lo mismo, es decir, al homosexual se le discrimina fundamentalmente si es un homosexual pobre, si es un homosexual rico, pues no tiene ningún problema. Y lo mismo con la gente que sea de raza negra o de raza amarilla o sean pakistanís, hablando, digamos, en Europa, ¿no? o en Estados Unidos. Entonces, claro, el problema es de lucha de clases. Yo lo que vengo a decir, evidentemente, la izquierda, vamos a ver, para que la gente a lo mejor no se entienda, porque la izquierda que ahí tenemos actualmente, es una izquierda que viene de los cintas americanos y entonces destruye la lucha de clases o sustituye la lucha de clases por la lucha de colectivos. Y entonces dice, no, usted está discriminado porque es mujer, está discriminado porque es mujer, independientemente de la clase social que sea. Usted está discriminado por ser gay, ser lesbiana, ser transsexual, etcétera, etcétera, independientemente de la clase social de la que venga. Entonces, ¿esto qué lleva? Esto lleva a la eliminación de la lucha de clases y lleva a la individualización de colectivos que no tienen nada entre que sí y es más, se enfrentan entre ellos, que es lo que busca el sistema. Entonces, claro, ante eso hay que tener una reacción. Yo lo que digo, claro, que la reacción tampoco puede pasar por lo que es una cosa, es decir, porque yo, evidentemente, estoy totalmente en contra de estas reasignaciones de género que una persona, yo me siento mujer, me lleve una barba que le llega hasta aquí y se ponga y tal. Todos los respetos para la gente, yo no entro ni nada y salvo, pero yo estas cosas me parecen una payasa. Y además, lo de los niños cada uno de los ocho años ya no me parece solo una charlotada, me parece una aberración total. Pero una cosa es eso y otra cosa es que, claro, que luego compremos por la parte de la reacción que digamos, no, es que los homosexuales son unas personas degeneradas de la vida. A ver, porque esto lo diga la iglesia ortodoxa o la iglesia católica. No, a mí ahí tampoco me van a encontrar. Si yo creo que hay que respetar a la gente, en su sexualidad cada uno tenga la que quiera y lo que hay que hacer es construir una sociedad socialista o comunista, porque ahí estará la liberación de todo el mundo. Pero fíjate... En su casa, luego el sexo, cada uno que tenga lo que quiera, pero ya en la intimidad. Si no, yo lo que no voy a decir, lo que no se voy, no haría, si tú en mi mañana me nombras presidente de un país socialista, lo que no haría son estas cosas de las reacciones de género y todas estas templinas que estamos viviendo hoy en día. Mira, yo te quería, o sea, para el día, la última pregunta para reorientar un poquito lo que tú decías antes, para construir el Estado Socialista. Fíjate una de las cosas que estamos viendo ahora mismo. Hay muchísima resistencia a los dictados del occidente en los países, bueno, del tercer mundo, que sea América Latina, que sea África, que sea el sudeste asiático, que sea los mismos países de Oriente Medio, los mismos países de ex bloques soviéticos. O sea, si antes querían ser como occidente, viniera el occidente, ¿no? Como en la época post-seguna guerra mundial, el plan Marshall, que convirtieron a Alemania y Japón, bueno, en potencias industriales exitosas, ahora ya esto no es así, hay muchísima resistencia. Entonces, ¿por qué tú ves tanta resistencia a estos dictados del occidente? Bueno, porque también muchos países lo que han visto es que ese apoyo en principio o que ese como es, a ver, fundamentalmente va por Estados Unidos y Gran Bretaña, porque esto de países occidentales, poco... Obviamente, sí, claro que sí, pero... Bueno, porque han visto que en el fondo se ha convertido en un segundo colonialismo, ¿no? Es decir, que al final te has convertido en una colonia donde te han extraído las riquezas y no te han dejado absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo creo que va más por ahí el tema, es decir, por el hecho de tener voz y voto y de tener que... Pero bueno, también esto de la resistencia va por barrios, ¿eh? Porque, claro, es decir, hay países... A ver, y estos países africanos que es verdad que han echado a Francia de ahí. Bueno, Francia es la potencia colonial, pero a Estados Unidos no la han echado. Sigue estando... A Estados Unidos sigue, sigue ahí. Sigue estando ahí. A ver, es verdad que han traído China, que antes no estaban en estos países, pero a Estados Unidos no la han echado. Pero fíjate, en los años, hablando de Alemania, Japón, o sea, modelo exitoso convertieron en lo que son hoy. Pero después, en los años 70, en el caso de Chile, este plan, ¿no?, de convertirlo en este jardín de... Bueno, claro, ahí entraron a la... Pero funcionó a 50 y 50, o sea, llegaron los asesores, pero no pueden decir y lograron un éxito brillante al gobierno de Chile de ese aparato del comunismo. El propio Pinochet lo se echó. Bueno, después de los años 90, siguiendo, ¿no?, ya no está hablando de Rusia. O sea, lo único que quedaba, Irak, Afganistán, Libia, Kosovo, o sea, un agujero de corrupción, un agujero de lavado del dinero de la droga, un colapso... claro, lo que hicieron fue cargarse aquellos países que habían sido, digamos, cercanos a la Unión Soviética. Claro, estos países fuera de Europa, bueno, en Europa también... Pero, ¿de qué decir? Incluso con la tecnología de cambio no han podido hacer, es decir, el occidente, obviamente, o sea, perdió, quiero decir, la tecnología de trabajar con satélites, la calle, ¿cómo quieres llamarlo?, en algún momento del camino y su actualización, su modernización, su transformación en algo, ¿qué? Humanoide. Y uno de los, digamos, desastres que, sobre todo, aconteció al occidente, hablando de Ucrania y hasta cierto punto en toda Europa de este, es precisamente que ese conjunto de herramientas, de paradigmas, de ontologías, de instrucciones, sobre cómo convertirse en un país normal, por alguna razón, no conduce no solo al resultado esperado, sino también estamos hablando de un proceso importante. yo creo, a ver, en Alemania, bueno, antes de lo que sea, que fuera Alemania lo que soy, que es un país también de acomplejado, sabes que era un país donde se decía que, sobre todo de Prusia, que era la parte más importante de Alemania, que no era una nación con un ejército, sino que era un ejército con una nación, ¿no? A ver, siempre se decía esa frase de que la victoria es peor que la derrota, porque la victoria lleva implícito el pecado de la autocomplacencia. Yo creo que cuando se cayó la Unión Soviética en muchos think tanks americanos que habían estado pensando siempre cómo cargárselo, vieron que se había ganado y que por lo tanto no había que pensar mucho más. Y entonces, claro, lo que pensaron es que el mundo, ese librito de Fukuyama, el mundo ya se había acabado, es decir, ya todo un mundo de la historia, iba a ser capitalista, burgués, democrato, liberal, etcétera, etcétera, que por lo tanto no le iba a contestar nadie y evidentemente pues se dedicaron a enseñar la cara, es decir, si antes mantenían la patita, digamos, escondida bajo un un manto de corderito, ya no, ya enseñaron la pata, la cara y enseñaron todo y se metieron ahí a saco en muchos sitios y muchas veces sin entender las idiosincrasias de los pueblos, las mentalidades de los pueblos, claro, mientras tuvieran un dirigente con el caso de Rusia, con el Yeltsin, que todo el mundo sabemos lo que era, pues ya le fue bien, claro, cuando ha habido un dirigente que ha cambiado las cosas, pues la verdad es que no se han actualizado. Pero esto no tiene que ver, ojo, que la gente lo entiende, no tiene que ver con cómo nos tratan a los rusos, o sea, éramos, éramos un enemigo y todavía lo somos, no solo un enemigo situacional, sino, digamos, no hablamos de una guerra, sino también ontológico, cuando nos quieren... Claro, porque es una manera, a ver, claro, la idea es destruir, no digo ya, bueno, si puede ser a la Rusia como federación que se entiende ahora, geográficamente también, pero lo que fundamentalmente lo que se busca es la destrucción del pensamiento ruso, aquello del alma rusa que decía... Totalmente, o sea, hablamos de sustitución de importaciones, de civilización... sustitución de idiosincrasia del pueblo, de modo de entender... Entonces, claro, yo creo que ahí Estados Unidos, porque aquí ya te habla fundamentalmente de Estados Unidos y de Gran Bretaña, pues digamos que eso no lo han entendido, porque pensaron que una vez caído el bloque soviético, pues ya se había conseguido la victoria, y yo creo que en estos momentos es donde estamos. Lo que pasa es que, es verdad que hay dos partes enfrentadas, con sus matices también, ¿no? Pero bueno, digamos por un lado el mundo, el eje anglosajón, Estados Unidos, Gran Bretaña, y los satélites que les rodean, por otro lado, el eje Rusia-China, pero después los satélites de un lado y de otro, hoy en día estamos viendo que también van para aquí y van para allá, es decir, que tampoco es que la división sea tan clara, ¿no? Fíjate que para nosotros, para ir terminando, o sea, la pregunta es nosotros los rusos, ¿tenemos en nuestro arsenal una manera, digamos, adecuada de transformar países, regiones, amigos, en provincias floricentes del mundo ruso? Y no hay expensas de extraer jugo, el núcleo imperial, alimentar las entes, estos parásitos periféricos, como ocurrió en la URSS. El problema es que también esos parásitos los tenéis dentro. Claro, que lo que pasa es que cuando estamos hablando de los parásitos repúblicas, sobre todo de Asia Central y tal, o sea, que están todos nuestros enemigos y finalmente está alimentando a estos parásitos lo que mató a la Unión Soviética, sino hacerlo de alguna forma en beneficio mutuo de los pueblos. el concepto, volvemos al principio, el concepto del bien común. Yo no lo tengo la respuesta, es una pregunta. No, es una pregunta que queda en el aire, yo tampoco la tengo. Sí, pero bueno, oye, como siempre, un enorme placer hablamos de David. Seguimos, un fuerte abrazo. Que viene. Que gana Madrid, lo que sea. Un abrazo. Hasta la semana próxima. Chao. 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 Chao.